Porque es que mira que el libro que más se vende o que más se ha vendido, no lo dice en sus primeros renglones. Y Dios dijo hágase la luz. Dijo. No dice y Dios creó la luz. No. Dios dijo hágase la luz. Con eso nos están enseñando que la palabra, y no solamente la que sale por la boca, la que nace en el pensamiento, tiene un poder increíble. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hoy les tenemos un programa súper interesante porque vamos a estar hablando de magia cuántica. Como ya saben, mi nombre es Alfredo de Vanni, soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrebo y soy el fundador de la Academia del Progreso. Yo sé que muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿por qué es esto magia cuántica? Lo que muchas personas no saben es que, bueno, realmente magia cuántica como tal es uno de los poderes más grandes que tiene la humanidad, pero también como ser uno de los poderes más grandes que tiene la humanidad también se le conoce como su talón de Aquiles. Y aunque esto para ustedes les pueda sonar como una película de Harry Potter o de los señores de los anillos, y me imagino que están viendo la bandita mágica y todas esas cosas porque algo que muchas personas no entienden es que el pensamiento enfocado realmente también es una energía, que lo puedes usar a tu favor o lo puedes usar en tu contra. Por eso a la magia cuántica también se le conoce como la manifestación del ser. Y que la magia cuántica también lleva un proceso bien profundo de despertar la conciencia, de hacernos conscientes de que nosotros somos parte de una unidad completa. Y que justamente la magia cuántica te puede ayudar y te acerca a los principios espirituales de lo que se llama manifestación. Así que para hablar del tema de hoy les quiero presentar el día de hoy un placer para mí presentarles a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para colevar a la región, César Álvarez. César es un terapeuta cuántico y holístico. También es, César me vas a ayudar a pronunciar esto, neurosinergético metacuántico. Está bien así, perfecto. Y es coach certificado en felicidad, sanación, amor y vivir sin miedo. César, es un placer tenerte el día de hoy aquí en el programa. Alfredo, muchas gracias. Es un placer para mí como te lo dije y bueno, las gracias te las debo yo a ti por invitarme. Excelente estar aquí. Excelente. César, la primera pregunta que yo le hago a todos nuestros invitados, que yo creo que muchas de las personas aquí van a tener esa curiosidad. Es que nos comenta un poquito acerca de tu historia. Primero, ¿quién es César? ¿Y cómo llegó César a este despertar de la conciencia? ¿Y cómo entraste en estos caminos de la magia cuántica, del terapeuta cuántico, holístico, todas esas cosas? Háblanos un poco acerca de eso. Ok, como te lo han respondido, me imagino que todos tus invitados, la historia es muy larga, pero el resumen corto básicamente tiene que ver con que alguna vez buscando sanación, mi mamá me acercó a alguien que era una gran sanadora. Yo era muy niño y seguramente ella vio en mí algo porque me adoptó como uno de sus aprendices. Luego, a partir de ahí, toda mi vida he tenido la suerte y he corrido con muchísima suerte de tener muy buenos mentores, unos excelentes mentores y he tenido la oportunidad de aprender muchísimas técnicas, muchísimas cosas de muchas culturas y de muchas religiones, por decirlo así. Luego, con el pasar de los años, aprendí a refinar un poco el conocimiento y di con mis últimos maestros, que ya me enfocaron hacia la cuántica, como el puerto de llegada, no como el final, no, porque seguíamos en aprendizaje permanente y aún me declaro un aprendiz. Eso es lo que, digamos que la cuántica es una plataforma que me permite reunir todas las técnicas posibles y desde ahí propulsar todo lo que yo quisiera hacer dentro del proceso de sanación o mejoramiento continuo. Por ponerlo en un plano un poquito más entendible, es como si las prácticas convencionales se realizaran como en un fogón de leña y la cuántica fuera el microondas. Todo es mucho más rápido, mucho más fácil y requiere un par de cosas que seguramente ahorita vamos a hablar de ellas, entre ellas la conciencia. Y bueno, eso me llevó y me propulsó a hacer lo que hoy hago, que me encanta y es mi misión de mi vida. Bueno, qué bueno, qué interesante. ¿Sabes qué? Yo siempre hago esta pregunta porque es interesante ver el camino que llevan cada una de las personas, cada uno de los invitados para llegar a lo que los llevó a ellos a especializarse. En este caso, bueno, en tu caso es la magia cuántica. Ayer estábamos hablando de, por ejemplo, la escritura y estábamos hablando también con alguien acerca de relaciones, ese tipo de cosas. Porque es interesante porque de una manera u otra siempre involucra una experiencia personal, siempre involucra un despertar personal, algo que te lleva. Y una de las cosas que te escuché decir en tu propia historia y en tu propio despertar es que tú estabas buscando un camino de la sanación, ¿no? Entonces, yo creo que antes de que hablemos cómo la magia cuántica te puede ayudar en ese camino de la sanación, porque por ahí también te escuché un post en el cual tú dices algo que me pareció bien chévere porque yo lo practico y soy practicante de Reiki, cómo la magia cuántica y el Reiki se relacionan en cierta manera. Pero hablemos un poco. Aquí ha existido muchísima curiosidad con esto de la magia cuántica, porque bueno, primero que a nivel de nuestra cultura, magia como tal suena algo como esotérico, místico, como lo dije al principio del programa, como si esto fuera un programa de Harry Potter o el seno de los anillos, algo así. Pero vamos a definirle a las personas qué es la magia cuántica para que realmente podamos liberarnos de esa duda. Muy bien. Es importante hacerle a esto un poco de introducción desde el punto de vista antropológico y cultural. El hombre siempre ha buscado la magia y la magia ha llegado al hombre a través de muchas fuentes, entre ellas la religión. ¿Quién no conoce a Merlín y las historias de Merlín? Por favor. Sí, sí, sí. Y si tú observas el hombre, bueno, el comienzo y el origen, podrías encontrar culturas que llaman, y aquí empieza como la definición concreta, a todos esos sucesos que nos ocurren en desfavor o en contra, lo llaman brujería. Y aquellos que nos benefician o nos ponen bien, lo llamamos milagro. Pero nunca hemos podido identificar exactamente qué es un milagro o qué es una brujería. Mira, eso es un excelente punto, y sobre todo en nuestra cultura hispana, donde relacionamos siempre lo que tiene que ver con magia, lo relacionamos con magia negra, con brujería, con hechicería, y ese tipo de cosas así. Pero es verdad, o sea, una de las cosas que tú comentas ahí es que en cierta manera podríamos considerar los milagros como un estilo de magia también. Pero cuando nos favorece, como dices tú, lo llamamos milagro, pero si es algo que nos afecta, entonces ya lo catalogamos como una hechicería, como una brujería, como esas cosas esotéricas, ¿no? Totalmente, y tiene algo en común. No sabemos explicar lo que ocurre en ambos casos. Exactamente. Entonces, inclusive, tocando un poco las religiones, cuando tú estudias religiones africanas, como el vudú, como santería, las yurúas, entonces te llegas a un encuentro como de choque, porque culturalmente son vistas como de magia negra. Lo que pasa es que a veces desconocemos y nos dejamos llevar por lo que comentan o dicen. Todas las religiones, absolutamente todas, tienen un lado muy positivo y otro lado que de acuerdo a la práctica se vuelve negativo. Pero no es la religión, no es la cultura. Fundamentalmente es la intención de aquellos que practican o que tienen esas prácticas. Entonces involucramos el primer elemento importante en la magia, intención. Pero fíjate, y ese punto también es muy importante, y este tema está súper interesante. Es el hecho de que, por ejemplo, en las religiones, en cualquier religión, lo que la religión no entiende, lo cataloga como algo negativo. Y, por ejemplo, en el caso, yo fui católico, lo cataloga como algo diabólico, o algo satánico, o algo así. Cuando no entiende algo, entonces lo etiqueta negativamente. Y eso lo podemos ver en muchas de las religiones, que cuando algo no es totalmente entendido, entonces le ponen una etiqueta negativa. Pero fíjate que algo que es muy interesante, que en todas las religiones se practica el orar. Y el orar, sí, pero el orar en otra religión, por ejemplo, si tú lo comparas con las religiones africanas, cuando alguien de una religión africana está orando, entonces en ese caso quizás lo catalogan como si está haciendo un hechizo. Y lo que está también es orando en cierta manera, ¿no? Pero orando bajo sus propias creencias, y bajo sus propios ritos, y bajo sus propias cosas, ¿no? Mira, yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimas religiones, muchísimas, muchas. Y he visto cómo unas censuran a otras por actuaciones que simplemente no comprenden. Por ejemplo, por ejemplo, cuando en santería se lleva a cabo algunos procedimientos, en la religión, por citar alguna católica o cristiana, se le va encima porque dicen que hacen rituales con animales, y hay sangre por medio, bla, bla, todo eso. Sin embargo, cuando recordamos a nuestros ancestros, Moisés, Abraham y otros, ellos hacían exactamente lo mismo. O sea, lo que pasa es que tenemos que entender las culturas y las religiones como algunas mucho más naturales o originales, como la hebrea, por ejemplo, que son una de las más antiquísimas, al igual que las que te he comentado, africanas. Entonces, cuando uno se sienta, antes de criticar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender y entender, porque al final, la palabra que va a envolver todo esto se llama magia. Y eso nos puede traer al concepto más moderno que quieras, porque cuando Tesla, por allá a finales de 1800, empezó a hacer de las suyas, te aseguro y te juro que para más de una persona eso era catalogado como magia. O hechicería. Cuando llegan tantas cosas, no, y si quieres nos trasladamos a hace 500 años y nos llevamos un dispositivo como estos para que veas como nos tiran a la hoguera, porque si llevamos un celular a hace 500 años no iban a comprender jamás qué era. Entonces, automáticamente era hechicería. Hoy, por primera vez, y gracias a la cuántica, y hablo de la cuántica bajo el esquema de la ciencia, cuando hablo de física cuántica, por primera vez en la humanidad podemos lograr comprender y entender el poder de la magia que se encierra en la energía de cada uno. Y se forman tres conceptos importantes para poder comprender la magia, inclusive, obviamente, la magia cuántica. Ojo, tendríamos que hablar de frecuencia, habría que hablar, obviamente, de vibración y de energía. Tres conceptos fundamentales que mueven la magia a nivel cuántico. Y empezamos ahí un sinfín de notaciones y de contextos que nos llevarían a comprender muchas cosas. Para nosotros, desde la cuántica conectiva, que es como los fundamentos, el pilar fundamental de la magia cuántica, la magia conectiva, tiene un gran maestro, y era Jesús. Para nosotros, Jesús es un maestro admirable desde la cuántica. Entonces, ahí empieza, y podríamos darle una definición no religiosa a Jesús, que nos lo lleva a un esquema de uno de los grandes seres cuánticos, y además de otros, pero digamos que es el que la cultura occidental tiene más conocido, de acuerdo a las religiones y a la religión cristiana, obviamente, que conocemos. Cuando Jesús hace lo que hace, por ejemplo, que con sus manos, un poco de saliva y barro, le devuelve la vista a alguien, entonces uno dice, ¡guau! Un milagro. Pero muchos decían que era el demonio grande, que era el que impulsaba a los demás demonios, porque los expulsaba. Y ahí es donde viene lo que es contrario a la magia, porque aquí vienen dos cosas importantes. La magia se mueve por la fe. La fe no es creer en alguien ni en algo. La fe es dar por hecho. Primer reto inmenso del ser humano contemporáneo. La fe. Y es tan grande ese poder que Jesús nos decía que si la tuviéramos tan pequeñita movíamos montañas. O le decíamos, una planta desplante, si vayas para el océano. Y ella lo haría. Pero nuestra fe tiene un gran enemigo. Ese dar por hecho, que es la gran fe, tiene un acérrimo enemigo, que es el miedo o la antife. Porque nosotros alimentamos más, gracias a muchas cosas, no todas somos nosotros, vienen desde el exterior, alimentamos más la fe contraria o la fe negativa que llamamos miedo. Porque cuando hay un accidente, cuando hay un evento negativo, lo primero que observamos es que el que está accidentado no se ha reconocido. Porque damos por hecho que pronto la motocicleta o el vehículo es de tal color, siempre estamos predispuestos a lo negativo. Y nos cuesta tanto trabajo creer que somos capaces de sanarnos, dar por hecho algo positivo, le cuesta al ser humano contemporáneo. Y tenemos un elemento que nos limitó mucho, y es la tecnología. Increíble que hoy, que nos comunicamos gracias a la tecnología, yo la coloque dentro de la mesa como un elemento negativo para poder propiciar la magia. Imagínate. Bueno, fíjate que, bueno, antes quería comentarte que por ahí nos están diciendo que si puedes hablar un poquito más fuerte, por un lado. Y por otro lado, de verdad que cuando tú empiezas a analizar un poco, por ejemplo, una de las cosas que hoy en día yo creo que me siento afortunado es que ahorita hablar de física cuántica y hablar de algo cuántico, realmente ya no se ve tan esotérico o misterioso como era quizás hace 10 años, 15 años, 20 años atrás. Incluso yo vi que tú tuviste un episodio acerca de Nikola Tesla, que realmente él fue un ser que nació en una época quizás totalmente equivocada a lo que él era capaz del tipo de conocimientos que él traía. Y yo me imagino que para muchos de ellos, como dices tú, esos conceptos que él manejaba estaba totalmente fuera de la época. Pero es que si nos ponemos a ver, nosotros todos los días estamos enfrentados a cosas que no entendemos, sin embargo, ya las damos por hecho. Y uno de los ejemplos es que, bueno, tú ahorita estás allá en Colombia, yo estoy aquí en Panamá, tenemos personas de Argentina, de Cartagena, de Perú, de Ecuador, que estamos todos conectados a través de una plataforma virtual. ¿Ok? Y de una manera estamos conectados y que si tú hubieses dicho esto, lo hubieses mencionado hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, la gente no se lo hubiese creído. Entonces yo creo que una de las cosas que está pasando que es bien importante hoy en día es que lo que es el conocimiento como tal del ser humano se ha ido expandiendo y que lamentablemente nosotros como seres humanos tenemos un conocimiento tan limitado. Yo siempre he dicho que nosotros somos unas partículas diminutas en el universo que no entendemos muchísimas cosas y que las damos por sentado de que bueno, de que ahorita hay teorías de que si la Tierra es plana, que si la Tierra es redonda y que en realidad muchas personas tienen hechos para uno y para otro pero muchas de esas cosas son teorías y muchas de esas cosas nosotros las desconocemos, no sabemos qué es lo que está sucediendo detrás de todo eso. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ahorita con esta parte que tú hablas que es muy importante. Uno es la fe que lamentablemente es un término que ha sido secuestrado por las religiones y que yo lo utilizo muchísimo. Yo siempre hablo de una fe inquebrantable que es esa confianza plena en tus capacidades y que tú sabes que tú puedes lograr y puedes salir de cualquier tipo de situación. Es una fe inquebrantable que yo no la relaciono con ninguna religión en lo absoluto. Pero es eso que tú dices, la fe es tener la confianza, es dar por hecho, es tener la tranquilidad de que eso se va a dar y puntos, no tener ningún tipo de dudas. Eso por un lado. Y por el otro lado, obviamente es expandir ese conocimiento que nos permite a nosotros decir de que, mira, sí, hay ciertas cosas que tú mencionaste, existen ciertas cosas que quizás no las entendemos del todo, pero que están allí. Como lo dices tú, lo que es la frecuencia, la vibración, la energía, que están allí y forman parte de esa magia. Hay que tener una cosa en cuenta que el manual de instrucciones ya no lo habían dado, pero nunca le hicimos caso porque lo volvimos religión. El hombre comenzó a tener todo su esquema de energía y magia y lo llevó hacia alguien que fuera intermediario y siempre estuvo buscando por fuera todo lo que necesitaba como milagro o como proceso a favor. Siempre lo buscó hacia afuera y las religiones, y no tengo nada en contra de ninguna, me parece que fueron plataformas que pudieron haberse manejado mejor para enfocar la energía del ser humano, pero luego nos volvimos fanáticos y con eso manipulamos, etcétera. Eran buenas ideas, pero bueno, ahora no es... Siempre fuimos educados, criados y culturizados para encontrar a Dios, comillas, para no ofender a nadie que nos esté viendo en este momento y escuchando, fuera de nosotros. Siempre nos hicieron ver el universo afuera, pero lo tenemos igual adentro, como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Y el poder lo tenemos desde nosotros hacia afuera. Pero para que veamos un poquito el esquema de cómo es como, digamos, la anatomía trínica de la cuántica y entender cómo funciona. Digamos que lo que tú ves y lo que yo veo en ti es un cuerpo denso, que si lo llevamos a una escala cuántica no es siquiera tangible, porque es la suma de todas las partículas que no están unidas, están adheridas, pero no unidas, están ahí juntas, y conforman una masa molecular que llamamos cuerpo físico, que en cuántica se llama cuerpo denso. Muy bien, ese cuerpo no es el más grande de todos, no, es simplemente la pantalla de tu computadora, es el espejo, es lo que dice cómo estás, y es el que refleja todo lo que tú eres. Muchas veces de forma incomprensible llevamos enfermedades a un extremo tal que nos matan, pero somos nosotros mismos desde adentro pidiendo auxilio y gritando auxilio hace rato para poder enfocarnos, pero no lo entendemos. Ahí nace el segundo cuerpo interno, y cuando digo interno no quiere decir dentro de este cuerpo, digo en un segundo nivel que lo llamamos cuerpo etéreo, algunos lo llaman cuerpo mental, cuerpo emocional, ese cuerpo etéreo es nuestro software, ahí están nuestras instrucciones que nos las asignaron justo al momento de la concepción y para acá cada uno, no sabemos qué estaba pensando la mamá y el papá de cada uno de nosotros al momento de engendrarnos, nuestra estadía en el vientre, nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, cuántas experiencias de vida, cuánta implantación de conexiones y de instrucciones que nos llevaron a cosas inadecuadas inclusive, cuántos miedos, culpas, rabias, odios, implantados y nosotros ni siquiera saber por qué, todo lo que sentía la mamá tú lo sentías en el vientre pero no sabías qué estaba pasando afuera, pero ya te la implantaba, ya te daba toda la instrucción y si fue un embarazo difícil o si fue una relación tortuosa para tu mamá todo eso lo grabaste y ya vienes con ese chip grabado, además de otras cosas que aprendemos y nos preinstalan la educación, la religión, etcétera, que no siempre te llevan a elevar tu ser, al contrario, lo llevan a minimizarlo y ahí ya tenemos dificultades, si te subes te caes, si lo coges lo dañas, si te vas te aporreas, entonces siempre nos dan una connotación negativa frente a una acción que podía haber sido positiva, el miedo nos acompaña y ahí nace esa antife, ahí, porque es más fácil dar por hecho que si me enfermo me muero a que si me enfermo me sano, si nos dice un diagnóstico tenemos cáncer, automáticamente la primera palabra que se viene a la mente es muerte, entonces la instrucción empieza a serlo, porque tú lo ordenaste, le dijiste muerte y el cuerpo obedece, porque esto es solamente hardware, solamente, pero ya tu mente, tu cuerpo etéreo estaba programado, ahí hay un juego importantísimo de la cuántica, desprogramar, reprogramar y recodificar todas las instrucciones y ahí empezamos a rayarnos un poco con la religión y la medicina, un poco nomás, solo un poco y finalmente hay un gran cuerpo que eres tú, que soy yo, que está representado en un núcleo microscópico, una micropartícula que algunos lo llaman la chispa de Dios y tienen toda la razón que es nuestro gran núcleo donde se expande nuestro espíritu, nuestra alma que es el cuerpo cuántico, ese cuerpo cuántico que es el viajero, el viajero entre tiempos, el viajero entre dimensiones, el gran viajero que eres tú, que soy yo, que es cada uno de los que nos está viendo y escuchando, ese ser es el que debemos velar porque tome el control, pero no hacemos nada para que él tome el control, siempre enfocamos nuestra existencia desde el cuerpo etéreo, desde el cuerpo mental hacia afuera y todo lo dirigimos hacia afuera, muy poco lo hacemos hacia adentro, la magia comienza desde adentro, pero piensa en esto, Alfredo, para darte paso, imagina que tu gran energía cuántica es blanca, muy linda, divina, pero tu cuerpo mental, ese que está en el sándwich en la mitad, ese cuerpo etéreo está cargado de emociones, está cargado de miedos, culpas, rabias, odios, venganzas, esa luz que era blanca, esa energía que venía con toda potencia y atraviesa ese cuerpo en el medio, ya no va a estar blanca, se va a teñir de los colores de tus emociones y ahí comienza el viaje de eso que llamamos intención, es que nadie bendice con rabia, nadie, nadie bendice cuando tiene venganza, entonces, toda esa potencia de energía que cargas cuando la contaminas con tus emociones, en serio que empiezas a hacer magia, pero de la otra, y ahí es donde las rabias se vuelven y se construyen. Y fíjate, pero es que sería interesante que yo sé que quizás es un tema para muchas personas que es difícil de entender, pero yo siempre trato de darle ejemplo a las personas que ahorita hay muchas cosas en nuestro entorno que nos dicen cómo realmente se reflejan en cómo realmente son las cosas. Si tú agarras un chip de computadora, es un chip, y tú le insertas o le programas o le grabas algo a ese chip para que una instrucción, ese chip de computadora va a hacer esa instrucción. Si tú lo pones a ver físicamente, realmente muchas personas no entienden, ok, pero cómo tú haces esa programación allí, pero sabes que sí pasa, de por sí, tú puedes abrir ahorita en tu computadora y escribir un comando y grabar un comando y cualquiera de esas cosas y eso va a tener un efecto en la computadora. Yo siempre le digo, las personas tratan de entender estas cosas que nos pasan a nosotros, relacionarlas con lo que nosotros tenemos en el día a día y a veces lo que tú mencionas allí de que, por ejemplo, que nosotros somos programados desde el vientre de la mamá, incluso desde antes, nosotros somos en cierta manera condicionados por los programas que estamos escuchando a diario, bien sea de la sociedad, bien sea de la religión, bien sea de las noticias, bien sea de todas esas cosas que ya nosotros damos por hecho, que es como dices tú, cáncer es igual a muerte, enfermedad es igual a me voy a sentir mal, que muchas personas no entienden que a veces una enfermedad es justamente una manera del cuerpo también de limpiar, si tienes una fiebre, la fiebre es algo positivo para el cuerpo porque el cuerpo está justamente tratando de quemar, de subir la temperatura de su cuerpo para poder deshacerse de esa infección que le puede estar haciendo daño en ese momento, pero estamos tan programados, condicionados por tantas cosas que siempre pensamos que es algo negativo y que no nos damos cuenta y que las personas no entienden el poder que por eso es que tú dices de que la magia cuántica es el poder más grande que tiene la humanidad pero también puede ser su talón de Aquiles y que de por sí lo es, lo es porque nosotros constantemente lo que quieras decir o no, cada uno de nosotros somos magos, nosotros somos magos, nosotros estamos ejecutando magia todos los días, lo que no sabemos es que lo estamos haciendo de una manera inconsciente, en el momento en el que tú estás teniendo un pensamiento negativo en que me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, estás haciendo magia y te vas a enfermar, en el momento que tú digas perdón, perdón, dale, continúa, pero yo decía que bueno, en el momento en que justamente tú digas es que nunca voy a conseguir lo que quiero, estás haciendo magia y te vas a enfermar, nunca voy a manifestar la abundancia que quiero, estás haciendo magia y nunca la vas a conseguir, entiendes, que tus pensamientos, lo que tú piensas inconscientemente es como el que dicen, no, lo que pasa es que el que no conoce la ley no la aplica, no, eso es mentira, tú no, si un policía te para porque tú te comiste el semáforo y tú le dices al policía, señor policía, pero yo no sabía que rojo era una infracción, a mí no me importa, aquí tienes tu multa, lo mismo pasa con nuestros pensamientos, el hecho de que tú no entiendas cómo funciona tu pensamiento, cómo funciona esa energía, cómo funciona esa frecuencia, en la frecuencia que te estás conectando, la vibración, la energía, no lo entiendas, no significa que estás libre de sus efectos y que estás libre de sus consecuencias, adelante, porque este mira que el libro que más se vende o que más se ha vendido no lo dice en sus primeros renglones y Dios dijo hágase la luz, dijo, no dice y Dios creó la luz, no, Dios dijo hágase la luz, con eso nos están enseñando que la palabra y no solamente la que sale por la boca, la que nace en el pensamiento, tiene un poder increíble, mira cuando van a terapia conmigo, alguien me puede decir por poner un ejemplo, ay no, es que yo, qué miedo que mi hijo, no, yo quiero que mi hijo dé con una buena mujer, en realidad lo que la mamá está pensando allá adentro es qué miedo que mi hijo dé con una mala mujer, mira cómo disfrazamos inclusive las cosas cuando pensamos otras, pero es que el universo no tiene sentido el humor, no tiene nada, él solamente siente tu frecuencia, cuántas veces lo haces, siente tu vibración, la fuerza con que lo haces, la emoción que le colocas a eso, que eso es lo otro, un pensamiento o una emoción justamente le da una frecuencia muchísimo más grande, cuando tú dices tengo miedo a enfermarme y lo sientes en cada célula de tu cuerpo que eso te crea una ansiedad, estás manifestando a un gran nivel esa enfermedad, y ojo, el universo no sabe si es bueno o es malo, exactamente, simplemente te ve vibrando en eso y te dice, a este le gusta, démosle más de eso, lleve de esto, porque lo estás pidiendo, como la gente pide un deseo, mira como se hace magia positiva, pide un deseo, yo quiero una casita, además casita, yo quiero una casita, y se queda ahí, y por allá dentro de un mes vuelve y le dice, Dios mío, yo quisiera una casita, pero, pero, cuando van a perder el empleo, cuando están en riesgo de empleo, cuando tienen algo difícil, empiezan a darle vueltas a lo mismo, es lo mismo que miedo perder el empleo, no, es que yo con sin empleo, y le dan tan duro y con tanta frecuencia que el universo cree que lo estás pidiendo, y él dice, ve, quiere de eso, démosle de eso, porque como vibres y te frecuencias, mira, si tú quieres escuchar reggaetón, no coloques una emisora para, para música para planchar, porque no van a ponerte reggaetón, si tú no te frecuencias con lo que realmente anhela y tu fe pide, entonces no lo hagas, porque vas a traer lo contrario, ahí empieza un juego donde la magia no funciona, y la gente dice, esto no está bien, esto no funciona, o atraen lo contrario, porque es que, si yo le digo al universo, no quiero volver a ver a mi suegra, y lo dejo ahí, es posible que el universo me saque los ojos, en serio, no voy a ver a mi suegra, entonces, tenemos que tener muy claro qué queremos, para podernos frecuenciar con eso, pero mira, y haz un ejercicio cuando quieras, yo lo hago en terapia, la mayoría de personas no sabe qué quieren, tú lo pones a decir qué quieres, y la gente no sabe, y si tú le dices que se gane el loto, en serio, cuando van por allá en 500 mil dólares, se les acabó todo, y empiezan a regalárselo a todo el mundo, y a mi mamá, y a mi hermano, y a mi tío, porque ya no saben qué quieren, y la mayoría de personas no sabe establecer sus deseos, y el universo es un gran receptáculo, es una despensa, pero si tú no tienes claro qué quieres, eso te va a despachar, entonces la magia se tiene que sincronizar primero, y nuestros ancestros, que compartimos ancestros, porque Panamá y Colombia éramos uno, nuestros ancestros, nuestros nativos, la tenían clara con la Pachamama, porque hay que sincronizarnos con el núcleo de la tierra, con la frecuenciación del núcleo de la tierra, tenemos que tener la misma polaridad que ya va por allá en Siberia, nuestro magnetismo va en Siberia, está loco además, la tierra acelerada, todos los procesos se han vuelto difíciles, es más, hoy hacer magia cuántica tiene un grado de dificultad por la velocidad de la tierra, no sé si lo han notado, pero en muchas partes del mundo, la depresión, la tristeza, la pereza, la aburrición, la monotonía los está cobijando, porque estamos en una aceleración y en una frecuenciación diferente, que comenzó hace menos de un mes, entonces, son elementos, Alfredo, que la gente pasa por alto, la cuántica en cambio te dice, observe muy bien, tenga todos los factores muy bien definidos y haga lo que tiene que hacer, básicamente. Y sabes que, lo que es interesante para que las personas puedan irse relacionando con todo esto, pero es que si usted pone a analizar, por ejemplo, cuando tú oras, ¿qué estás haciendo? Estás pidiendo, el problema que pasa con la oración, es una de las cosas que tú mencionaste anteriormente, es que tú lo estás esperando que eso venga de afuera hacia adentro, entiendes, tú estás peleando, pero Diosito, hazme el milagro y Diosito, como si solamente Él es el que te va a hacer y cumplir tu sueño, realmente, cuando ese pedir viene de adentro hacia afuera, ahí es cuando tú empiezas a manifestar, porque es lo que tú dices, siempre nos han condicionado a ser seres individuales y no nos han dicho y no nos han dado la información de que en realidad somos una unidad, somos una unidad. Alfredo, hay una cosa más grave en lo que estás diciendo, la gente hoy, y qué pena con todos, la gente no sabe orar, porque la gente ora con miedo y desde el miedo y siempre está pidiendo y poco agradeciendo, cuando tú pides tienes miedo, cuando tú eres... ¿Y qué es un agradecimiento? Tú te pones a ver un agradecimiento en cierta manera, es darle una emoción, una emoción a un pensamiento de estar agradecido de algo que tú tienes y en ese momento con esa misma emoción de agradecimiento, ay, gracias Dios mío por esta casa que tengo tan increíble que tiene techo, tengo agua caliente y le pones a esa emoción, el universo dice, ah, estás agradecido con eso, te gusta, toma, aquí tienes más. Claro, mira, es que como los niños, un niño, si tú tienes niños, te ha tocado, un niño se acerca al papá o a su adulto responsable y le dice, ve, y ojo pues como hace el pedido, para mi cumpleaños, le pone fecha, yo quiero una bicicleta como estas, azul, y sale y se va, ya no vuelve a preguntar, a decir nada, porque da por hecho que para su cumpleaños le va a llegar, a él no le importa si el papá tiene que trabajar, empeñar, prestar, no saben eso, él simplemente pide y no le pone trabas, ojo, y cuando él vuelve, encuentra en su cumpleaños hasta el casco y las rodilleras, todo se le da, pero nosotros decimos, yo quiero un carro, cualquiera de ellos, un coche, como dicen en algunas partes y luego dice, por aquí sale algo como del ombligo que te dice, y usted con qué lo va a mantener y a ver con qué le va a echar gasolina y para qué lo necesite, bueno, y nosotros mismos nos autosaboteamos, somos nuestros estropeadores principales de la magia y entonces acudimos a terceros para que hagan magia por nosotros y eso no está mal, pero estuviera mejor si yo acudo donde, donde tía, allá donde Alfredo, Alfredo, ayúdame, vení y enséñame, no te cojo como el hacedor de milagros o como el hacedor de sanaciones, no, enséñame cómo transformo, cómo transmuto mi energía y aprendo a hacer mis propios, mi propia magia, mis propios milagros, pero lastimosamente vuelve algo grave y es que estamos más pendientes de los demás que de nosotros mismos y con la envidia dañamos, porque es que mira Alfredo lo que es hacer una brujería, por aquí no se entiende más fácil, si yo me levanto todos los días y le deseo al vecino lo peor y si encuentro y llego al parqueadero y encuentro que tengo un carro nuevo y ojalá se lo roben y ojalá se choque y yo envidia a estropearlo todos los días, esa frecuencia, esas ondas que emito simplemente se van a realizar, estoy haciendo una brujería, de nada sirve hacer ocho padres nuestros si tus pensamientos no son acordes con la realidad tuya, no con la realidad de los demás. Pero déjame decirte que después de que claro, esa brujería se te va a hacer realidad en cierta manera se lo ponemos de esa manera, pero compañero, tú que me estás escuchando, la carga energética que te va a venir de regreso, te va a cobrar con creces justamente esas intenciones, que eso es lo que muchas personas no entienden y fíjate que para que las personas sigan entendiendo lo que le estábamos tratando de explicar aquí, que estamos tan acostumbrados a ver las cosas exteriores a nosotros y que si nosotros como seres humanos le pusiéramos la misma emoción que nosotros le colocamos a las cosas negativas, en vez de colocarle ese miedo, le colocamos emoción de que estamos tranquilos de que se va a dar. Me dicen, por ejemplo, lo que es el miedo y lo que es la emoción positiva, realmente lo que cambia es el resultado que nosotros le ponemos en nuestra mente. En el miedo es negativo, en una emoción es positivo, ¿entiendes? Si nosotros le pusiéramos la misma emoción a las cosas negativas, a las cosas positivas que le ponemos a las cosas negativas, mira, todo el mundo sería abundante y cuando te pones a ver estas personas que van a leerse las cartas, que van a hacerse las brujerías, que van a hacer estas cosas, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú lo que estás haciendo es justamente pidiendo a través de una persona, está diciendo, ay, que esa persona lo deje la pareja, que lo deje la pareja, que lo deje la pareja, que lo deje la pareja y le pusiste tanta fe, le pusiste tanta fe a ese trabajo que se hizo a través de ese brujo, a través de esas energías y le estás poniendo tanta fe, que sí, positivamente, se manifiesta, obviamente se va a manifestar, esa persona quizás va a perder la pareja, pero bueno, lo que decíamos anteriormente, lo que te va a venir de regreso, va a venir multiplicado por 20, ahí es cuando las personas realmente tienen malas vidas, que eso es lo que le sucede al contrario a las personas que siempre están bendiciendo a los demás, esa persona, ay, mira César, qué bonita casa tiene, qué chévere, ojalá se consiga una casa más grande, y ese carro que tiene César, qué bonito, me imagino que se lo habrá ganado con el fruto de su trabajo, ojalá Dios le dé un carro más grande, esas cosas también se regresan para ti, eso es lo que muchas personas no entienden, ¿no? Lo que pasa Alfredo es que somos seres muy emocionales, al final la brujería no es más que una emoción de rabia, odio, venganza, envidia, etcétera, y somos incapaces de fraguar, de drenar esas emociones, si nosotros desde niños aprendiéramos a drenarlas, si hubiera una asignatura donde nos ayudaran a elevar la conciencia que somos seres únicos, individuales, que nuestra energía nos acompañará siempre, que el viaje es individual, que lo hacemos solos, aprenderíamos a vivir en colectivo desde la individualidad, y es muy importante ser individuos en colectividad, pero se nos olvida, porque no nos lo han enseñado, nuestras memorias en cuántica las llamamos asimísticas, a nosotros nos enseñan ser individuos, pero individuos en el cual no me importa lo que le pase a los demás, pero tú acabas de decir algo que es muy importante, es aprender ser individuales, pero en colectividad, teniendo la conciencia de lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo piense, la manera en que yo actúe, va a afectar al colectivo también, y obviamente... Pero, mira Alfredo, que tenemos muchos factores externos que nos... Bueno, no puedo decirlo así porque nos censuran el video, que nos ponen la vida difícil. Lo que pasa es que los países hablamos un poquito así sueltos. Nos ponen la vida difícil. Mira, por ejemplo, ¿qué son los comerciales? ¿Qué es la sociedad de consumo? No es más que un motor, un generador de envidia. Hombre, ¿cómo no vas a tener la camioneta del otro? Te la entregamos sin plata, ni por ella, sin cuota inicial. O sea, siempre nos están poniendo en comparación con los demás. Mira, ahora en la situación de salud que maneja el planeta no nos han metido más que en miedo, pero tampoco nos han fortalecido, no nos han llenado de elevación espiritual o energética o cuántica, no. No hay ni un solo programa en ningún gobierno del planeta que nos lleve a elevar la conciencia y que nos haga más conscientes del poder que tenemos de autosanación, porque eso simplemente no es importante o porque es más importante el miedo. Entonces, una de las cosas, segundo elemento para ser conscientes, es restarle a lo que tenemos alrededor importancia. Le damos demasiada importancia y cuando tú le das importancia a algo, ese algo cobra poder sobre ti. Quítale la importancia y perderá el poder, pero le damos demasiada importancia. a todo y el problema es que le damos demasiada importancia a lo que no necesita importancia. La gente me dice a mí, cuando estoy en coach, me dicen a mí, a César, a mí no me funciona, pero es que cómo te va a funcionar. Primero tienes miedo, luego le das demasiada importancia a todo y tercero, entregas tu voluntad porque desfalleces demasiado rápido. creemos que todo es como instantáneo, cuando ni siquiera tú estás preparado para recibirlo, ¿para qué lo pides? ¿Es que para qué quieres un carro si no sabes conducir siquiera? No, haz tus pasos, pero la gente no quiere hacer pasos, la gente quiere todo como el control remoto. Quiero ser millonario, pero no siquiera sé cómo manejar mis finanzas. Mira, el peor invento que creó la humanidad fue el control remoto. Nos entorpeció todo porque con hacerle clic creemos que todo cambie. Estamos en una evolución de la... Las religiones tienen los días contados, todas, y el ser humano tendrá que ser consciente de que él ya tiene su conexión directa con Dios. Él no necesita intermediarios, con él está Dios, su conexión es directa y cuando tú tienes, porque además ese libro que te decía ahorita, dice que fuimos creados a su imagen y semejanza y el libro comienza diciendo que el espíritu de Dios habitaba la tierra y luego nos hizo a su imagen y semejanza, significa que somos espíritus y que somos espíritus con la energía de Dios suficiente para co-crear y es tan fuerte nuestra potencia, es tan grande, que la mayor expresión de energía nuestra como seres humanos es la energía sexual. Es tan fuerte nuestra energía que teletransportamos, no sabemos de dónde, a otro fulano aquí a este plano y lo traemos entre dos energías. No lo había visto desde ese punto de vista pero es verdad. Sí, sí, es nuestra gran potencia y lo teletransportamos, nadie sabe de dónde, un día apareces y caes por un tobogán y llegaste aquí. Exacto. Pero mira la potencia, mira, en cuántica hay un ejercicio violento, es muy bueno, mientras tú tengas un orgasmo, pide lo que quieras, crea lo que quieras, que en ese justo momento, en esos cinco segundos, tendrás la magia al máximo porque es tu mayor expresión de energía inconsciente porque además no lo sabemos. Y que lamentablemente muchas de esas personas desgastan, muchas personas desgastan esa energía del orgasmo a través de una porno. Lo que pasa es que, Alfredo, en la cama no solamente se comparten fluidos, también se comparten energía. Energía, es bastante. Muchas veces terminamos contaminándonos increíble, pero es que nadie cree que se contamina hasta que está encartado. Mira, muchas enfermedades después de ir al laboratorio y al médico salen que están bien, pero él se siente enfermo. Cuando tú chequeas su energía, está completamente en el suelo y te estás golpeado. Entonces, tienes tres cuerpos, que eso es un poco más grande, pero simplificando, tienes tres cuerpos que son susceptibles a enfermarse. El físico, el mental y el cuántico, el espiritual. Pero poco hacemos por ese último. Y en ese orden de ideas queremos hacer magia. Es complejo. Si tú no tienes tus cuerpos sincronizados, no puedes hacer magia. Y como terapeuta no podrías atender a nadie si no estás bien. Yo he tenido que hacer recesos porque simplemente mi energía no está bien. Porque hay gente que ve lo que hago y se molesta porque le estoy quitando clientes. Y hay gente que ve lo que hago y se molesta porque le estoy dañando sus trabajos o estoy sacando lo malo que hay en las personas. Entonces, siempre va a haber una dualidad y debe existir siempre. Pero las personas se preparan muy poco para enfrentar esas tres dualidades de salud. Y mientras los cuerpos no estén sincronizados, tú no fluyes en magia. Hacer magia en cuántica es tan sencillo, tan fácil como simplemente decretarlo. Pero analiza lo que estás diciendo todos los días. Cuando tú miras a las personas, Alfredo, las personas no hablan en presente. las personas hablan en pasado o en futuro y todo lo que dicen en presente está malo. ¿Cómo quieres hacer magia si no lo puedes hacer? No lo puedes hacer. El ser consciente involucra tres elementos, tres ingredientes importantes. Amor, amor, felicidad y libertad. Y si tú analizas la humanidad hoy, esos tres elementos son pobres, son muy pequeños. El amor y el amor nace en tu amor, en el amor propio. Que muy pocas personas incluso sienten esa parte, ese amor propio. Mira, yo tengo un coach que en realidad me encanta, es el del saber amar. Y tiene tres etapas. Amarme, amarte y amarnos. Amarme para amarte, para amarnos. Porque si no, no funciona. Es un coaching genial. Y que lamentablemente lo que sucede es al contrario. Muchas personas tratan de amar, después amar a otra persona y de último ellos tienen el orden reverso. Tienes que empezar por ti. Pagamos un precio muy alto por compañía, muy alto. Bueno, y como eso tú tienes que tener además de amor, tienes que tener felicidad. Es que felicidad estando en las buenas Alfredo es muy bueno. Claro, obviamente. pues con el bolsillo lleno y la nevera llena ser feliz es muy fácil y estando aliviado. Pero no, el reto es estar aliviado, estar feliz siempre en la adversidad, en la enfermedad, en las dificultades, siempre estar felices. Ese es el gran reto. Y finalmente la libertad. Esa libertad que entregamos, a veces que quitamos a la pareja, a la familia, al hijo, porque somos seres tan propietarios que lastimamos la libertad de los demás. Sí, señor. Sí, totalmente. Y entonces, si tú no tienes amor... Y justamente la lastimamos por propias inseguridades. Total, total. Pero si tú no tienes amor, felicidad y libertad, no podrás hacer magia de ningún tipo. No, yo creo que sí la hacen, pero la haces a nivel negativo. Al contrario. Al contrario. La haces en tu contra. Ahí es donde nosotros decimos que utilizas la magia como tu atalón de Aquiles y es donde empiezas a manifestar todas esas cosas que tú no quieres. Le quiero recordar a las personas que nos están escuchando que recuerden que si quieres ser co-anfitrión del programa, estoy esperando las preguntas. Creo que el tema está demasiado interesante, César, que las personas no tienen ningún tipo de preguntas y están como que ¡guau! Pero si quieres hacer alguna pregunta y quieres que te traiga el programa para que aquí interactúes con nosotros, haz las preguntas aquí en Questions and Answers en Q&As que tenemos aquí en el Zoom para que podamos traerte al programa. Entonces, ahora, para continuar, yo creo que esa parte está bien clara. Yo creo que ya sabemos que esos factores, una de las razones por la cual no estamos haciendo magia positiva es que muchas personas y es muy cierto lo que tú dices, o sea, les falta la parte de lo que es el amor, la felicidad, porque constantemente están infelices y siempre están quejándose de aquellas cosas que no tienen. Y por otro lado, también la parte de la libertad. Lamentablemente, como muchos seres humanos tienen esa mala costumbre o mala práctica de primero soltar su libertad y segundo tratar de quitarse a las otras personas. Entonces, por eso es que es tan difícil que esas personas de verdad puedan manifestar positivamente todas esas cosas que quieran y terminen manifestándose cosas negativas. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos, qué pasos así simples, yo sé que hayas dado algunos, pero si lo tuviéramos que resumir, ¿cómo podemos nosotros primero conectarnos con la magia cuántica y segundo, ¿cómo la podemos utilizar a nuestro favor? Ok, lo primero es comprender que somos seres que estamos conectados con la divinidad. Cualquiera que sea tu imagen de divinidad, no hay problema. Estamos conectados a la fuente. A mí alguna vez alguien me preguntaba que cómo era Dios y esto es importante para hacer magia. Yo le decía, a ver, Dios es como Google. Para mí Dios es exactamente igual que Google. Está en todas partes, no existe porque es un cúmulo de energía, pero nunca, nunca se va a desconectar de ti. Tú te desconectas de él y a él no le importa si después te conectas de nuevo, él te contesta. No importa si es en inglés, en español, en francés, si es de noche, si es de día. Y no es de lo que te dice, ah, por fin apareciste. Tenías tiempo que no me... No, entonces hay que comprender que no es un Dios que está hecho y diseñado para castigar. No, estamos en un proceso de aprender y el aprendizaje mientras Alfredo no lo asumamos, no lo comprendamos y lo asimilemos, no avanzamos. Entonces no son castigos, es aprendizaje. Una vez uno comprende que se debe establecer una conexión, es fácil vincularse a la conexión. Yo critico mucho las meditaciones porque son guiadas por la mente y la mente generalmente tiene mucho ruido y generalmente tiene demasiadas emociones. Entonces de nada sirve meditar porque terminamos estropeándolo. Bueno, depende, ahí sí debo diferir de ti porque depende del nivel en el cual tú te encuentras de conciencia para la meditación. Ah, no, 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 pero yo estoy hablando de la gente que me ocurre. Ah, del común denominador, claro, definitivamente, porque se sientan un rato en silencio y lo que le llega a la mente es, ay, mañana tengo que hacer mercado pero no tengo plata para pagar eso, entonces voy a tener que sacar, esa es la meditación que hacen. Ya cuando tú alcanzas... Alfredo, pero es que la gente no prepara. Exacto. Cuando tú haces un nivel, cuando tú tienes un cierto nivel de conciencia, bueno, en mi caso yo medito todos los días, yo medito antes de entrar a un programa, pero yo lo que hago es justamente pedir conocimiento, pedir conectarme conmigo mismo, con esa esencia universal que me permita a mí transmitirle a las personas que nos están escuchando el mensaje que tengan que escuchar, por eso cada persona que está aquí, yo siento que no están aquí por casualidad y algo que nosotros estamos diciendo le tiene que llegar y le va a transformar su vida de una manera u otra, esa es mi intención cuando yo me conecto con un programa. En cuántica lo llamamos hacernos conscientes, y hacernos conscientes es un viaje al interior, no al exterior, donde nosotros logramos hallar el punto de conexión para que fluya la energía en nosotros y sentir la energía en nosotros. Listo. La técnica, bueno, luego hablaremos de técnicas. El segundo paso, cómo se hace magia, es simplemente, acuérdate, recordemosle a las personas el primer paso. En todos los países. El primer paso es estar en conciencia. Con la barriguita. Perdón, vamos a recordar, el primer paso es estar en conciencia. Es encontrar la conciencia, ser consciente. Ser consciente. El segundo paso. El segundo paso es la intención, intencionarnos para hacer el trabajo. Por ejemplo, como la mamá, que cuando le daba dolor de estómago al niño, ella cogía su mano, inclusive se le ponía hasta caliente, sana que sana, colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. La mamá era la primera cuántica y hasta el cólico desaparecía. era poder intencionar con fe, dar por hecho que lo que estoy diciendo que se va a hacer pasará, sucederá, sin dudarlo siquiera, sin galguear, sin pensarlo. No, simplemente construirlo desde mi intención. Esa intención que como la mamá iba cargada de amor, de afecto, de ganas, esa fuerza que tú deseas ahorita acompaña esa intención. Que en palabras cuánticas hay frecuencia, vibración, energía. Pero básicamente para nosotros así de a pie, lo que hacemos es simplemente ponerle ganas e intención, dar por hecho que si estamos enfermos nos vamos a sanar, en serio nos sanaremos. Mira, yo conozco personas que han dicho no, es que a mí el cáncer no se me quita. Hay gente que dice a mí esta gripa me da una vez al año y ya, y en serio les da una vez al año y ya. Esta gripa me quita con agua y limón y se le quita. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el cáncer o con las situaciones difíciles? Pues la gente le falta dinero y ya, da por hecho que está pobre, es al contrario, hoy no tengo liquidez, hoy, hoy, pero eso no significa que mañana lo haremos. Si yo te invito a que nos vamos a Cancún, Alfredo, y que nos vamos ahorita en marzo y tú me contestas a mí, no César, yo no puedo porque no tengo dinero, ya automáticamente decretaste que en marzo no tendrás dinero. Exactamente. Entonces, la magia comienza con esa intención de dar por hecho, no es delegarle, y me disculpan si esto suena feo, no es delegarle a un Dios como un Dios útil o un bobo útil que nos va a hacer las cosas, sino que yo tengo que propiciar esa energía y dar por hecho que se va a ejecutar. Obviamente, estos dos pasos requieren primero que creas en ti, porque lo más difícil que hay, Alfredo, es creer en ti. Mira, muchas veces decimos sí, yo creo, pero por dentro estamos diciendo eso no se va a dar. Yo le llamo los falso positivos que dicen no, yo estoy muy bien y por dentro realmente ellos mismos ni se lo creen, ¿no? Pero es verdad y una de las cosas que estábamos conversando el día de ayer es esa parte de confiar en ti y de ser suficiente, de creer que tú eres suficiente porque es la única manera que tú a esa fe inquebrantable le vas a dar ese poder de confiar, de que pase lo que pase, vas a estar bien, Alfredo, los ricos no en su falencia o en su escasez, los ricos tienen dinero y dicen ya el pago está dado en débito automático, no hay problema, ellos no se preocupan, ellos no están pensando en la escasez, nosotros nos acostamos pensando en la escasez, mira las diferencias y claro, todo eso se materializa y se vuelve realidad, entonces para las personas que me preguntan César, ¿y cómo se logra eso? simplemente empecemos a educar nuestras palabras, a hablar bien en presente, escuchemos bien lo que decimos, lo que pensamos y cómo lo expresamos, ¿qué les decimos a los demás de nosotros mismos de la situación? El primer ejercicio, hablar bien y eso parece PNL, pero no es repetir como un lorito las cosas, no, es ser conscientes de lo que estoy diciendo de mí, primero de mí, segundo, escriba, escríbale a Dios, escríbale a la divinidad, al universo, no sea en lo que usted considere que es superior a usted y dígale lo que usted desea, pero no lo diga con miedo, qué miedo ser pobre, quiero pagar deudas, no, no, mucha gente le pide al universo pagar deudas, no, pide ser próspero, pide ser abundante, haga que su escrito diga lo que su boca no dice y luego coja todo eso y vuelva a la realidad, visualícese, entonces pasamos del verbo a la visualización y eso es crear una nueva realidad, todo esto parece como muy mágico, pero si vienes que hay un montón de ejercicios para uno desarrollar paso a paso cada etapa de lo que quiere lograr en su vida, lo que pasa es que un edificio no termina en el penthouse, perdón, no se comienza en el penthouse, sino que comienza con la fundación, es un proceso en el que hay que tener educación y conciencia, pero sobre todo conciencia, no te dejes agobiar por lo que hoy eres ni por lo que hoy tienes, es que el hoy es solamente el hoy, no condenes al mañana que se da una repetición del hoy, simplemente nosotros cada noche nos reseteamos y nos da la oportunidad al día siguiente de volver a comenzar y lo repetimos, no, hay que empezar a tener conciencia, el primer paso fundamental. No, y el problema es que lo que tú dices tú y repetimos siempre son los patrones negativos, repetimos siempre son los compartimentos negativos, porque la mayoría de las personas se acuestan pensando es y ahora cómo voy a hacer para apagar la luz y ahora cómo voy a hacer para apagar el gas, no tengo gas, no tengo la casa de mis sueños, no tengo la pareja de mis sueños, no tengo esto, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, entonces obviamente eso es lo que constantemente están manifestando y ya cuando tú empiezas a vivir en conciencia, que yo creo que una de las cosas, yo creo que una de las enseñanzas más grandes que le podemos dar a las personas aquí es que vivas en conciencia, estamos constantemente en piloto automático, dejamos que nuestros pensamientos guíen nuestras acciones y no debe ser así, tú tienes que empezar a cuestionar tus propios pensamientos, cuando te llega un pensamiento que te diga a ti, no, pero es que no tengo dinero, pues ya va, un momentico, ajá, pero no, o sea, no tenga la liquidez, ok, en este momento, pero yo sé que la voy a conseguir, yo nunca, yo nunca he tenido dudas de que a nosotros siempre, o sea, nos van a proveer, o sea, hay un dicho que dice Dios proveerá, yo siento que, bueno, yo proveeré en cierta manera y yo tengo confianza que el dinero siempre nos va a fluir, me va a fluir a mí para yo poder ayudar a otras personas, para poder ayudar a mi familia, para poder ayudar a todas las personas que trabajan conmigo, siempre he tenido esa confianza, incluso durante la cuarentena, durante el año pasado, durante toda esta pandemia, yo siempre he tenido la confianza y créeme que de una manera u otra siempre se ha manifestado, siempre ha estado allí, ha salido un negocio aquí, ha salido esta oportunidad acá, ha salido esto acá, porque yo tengo una fe inquebrantable con respecto a eso y yo no ando preocupado, yo no sé, yo todas las noches duramos como un bebé, independientemente de los retos que yo tenga, porque yo sé que todo va a estar bien, esa, yo creo. La gente que nos pregunte cómo se logra ese estado tuyo, tiene una fórmula básica y es fundamental, lo primero es aceptar, no tengo dinero, sí, es verdad, si no tengo dinero, pues entonces, ah, que me van a cortar los servicios, la luz, sí, la van a cortar, pero hay que aceptarlo, hay que darlo por hecho, si esta es mi situación, hoy, lo dijiste perfecto, hoy, y luego, simplemente restar la importancia al evento, y eso se oye irresponsable, además, porque nos enseñaron que había que estar preocupados, 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 para poder ser responsables, yo creo que aquí, para clarificar a las personas, restar la importancia, no quiere decir no hacer nada al respecto, sino simplemente, es no darle la energía y el enfoque que muchísimas personas le dan, que están constantemente repitiendo el mismo pensamiento, no tengo dinero, y ahora como ese para pagar la luz, y ahora que, y están constantemente en ese ciclo, en ese ciclo de preocupación, de ansiedad, en el cual no saben cómo van a salir, están dando constantemente la energía, no darle importancia sumamente, es lo que tú acabas de decir, es decir, mira, en este momento tengo este problema, no tengo el dinero para pagar la luz, que me la van a cortar, me la van a cortar, que voy a hacer, ya solucionaré, buscaré unas velitas, arreglaré, que tal, ya solucionaré de una manera u otra, y cuando tú le quitas esa energía, te vas a dar cuenta, que vas a empezar a hacer magia, porque de repente, te va a salir algo, que te va a dar el dinero, para que tú pagas tu luz, y listo, y mira, me apareció, y lo importante de eso, es que wow, gracias, gracias, me apareció, esta devolución de dinero, o este bono del trabajo, o pude vender tal cosa, y aquí está, gracias, 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 y ahí empiezas a manifestar, incluso, ahí, 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 ojo, ahí dijiste dos cosas importantes, la primera, y a todos los que nos están viendo, y escuchando, les ha ocurrido, que pasa como una mano mágica, así, de la nada, y te resuelve la situación, de la nada, pero se les olvida el último paso, que acabas de decir, y es el más importante en la magia, agradecer, lastimosamente, no agradecemos, siempre invocamos, cuando necesitamos, pero pocas veces agradecemos, inclusive, sin haber pedido, hay que agradecer, mira, si quieres que todo funcione bien, por la mañana, dale gracias a Dios, por bendecir a tus hijos, dale gracias a Dios, por darte un trabajo, por tener un empleo, por tener recursos, dale gracias, no le pidas, y verás que todo se multiplica, mágicamente, porque la gratitud, trae consigo abundancia, la gratitud siempre, es el cierre de oro, de cualquier oración, o cada vez, definitivamente, el agradecimiento, yo creo que es una de las magias, cuánticas, más poderosas, que existen, si las personas entendieran eso, realmente, yo creo que allí, no tenemos que darles nada más, aquí, perdón, dale, no, ya va, aquí tenemos a Edison, vamos a ver si Edison, se atreve a hacerte la pregunta, que tenía por aquí, si quieres ser confitrión, de nuestro programa, Edison, te voy a pedir aquí, que comiences tu video, y, en el momento, me encanta, el cover que tiene Edison aquí, porque es acerca del secreto, este, para que entonces hagas la pregunta, que nos estabas haciendo por aquí, en el panel de preguntas y respuestas, aquí tenemos a Edison, yo creo que esta pregunta, que tenía Edison, es bien interesante, Edison, buenas tardes, cómo estás, bienvenido a nuestro programa, progresando, ando, buenas, buenas tardes, es que cuando, cuando inicia el video, se me hace más, no te preocupes, haznos a esa pregunta, que nos tenías aquí, en el panel, de preguntas y respuestas, ah, sí, la pregunta sería, o sea, siempre, siempre, cuando he ido a una capacitación, o cuando, digamos, asistí a una comunidad, de lo que es parroquia, de cristianos, algo así, me hicieron esa pregunta, ¿quién eres? y cuando yo le respondí, bueno, yo soy, yo soy un administrador, en turismo, y me respondieron, no, esa es tu profesión, me hicieron esa pregunta, ¿quién eres? y ahora, quería, quería hacer esa pregunta, ¿quién eres? Gracias, Edison, gracias, y de verdad, que es una pregunta, que es bien poderosa, por eso, que me pareció súper interesante, ¿quién eres? y, 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 y si te pones a ver Edison, aquí es un gran ejemplo de eso, cuando a una persona, le hacen esa pregunta, siempre se va por lo que hace, no, yo soy carpintero, no, yo soy ama de casa, no, yo soy, eh, consultor, no, yo soy coach, ¿qué, que le ofreces aquí a Edison, antes de que yo te dé mi opinión, con respecto a eso? Ok, Edison, siempre el quién eres, va a invocar tu esencia, lo que tú eres, como ser misional, el ser misional, es aquel que busca, el que hacer, que lo podrían llamar, en el destino, sobre el desempeño, del ser, no del, de la ser, sino del ser, algunos seres, son maestros, otros son aprendices, otros son viajeros, otros están aquí, simplemente, para ayudarle a los demás, a ascender, para mí, cuando me preguntan, quién eres, siempre van a invocar la esencia, porque si me fuera a preguntar, la definición concreta, en general, del ser, yo diría, que soy la esencia del universo, en este plano, y como esencia del universo, traigo conmigo, toda la información, ¿cierto? ya lo otro, es el ser misional, y no te preocupes, porque la mayoría de personas, no saben, cuál es su misión, y quién es su ser misional, ni el ser que llevan, hacia donde lo apuntan, simplemente, hay que entender, que somos partículas, de energía, viajando en este plano, y que seguramente, atravesaremos este, e iremos a otros planos, lo único que somos, es aprendices, vinimos a aprender, y eso es en contexto general, Alfredo. Mira, es bien interesante, porque aquí, creo que le estamos dando, una herramienta, muy importante a todos, que justamente, tú haces una distinción, que es importante, cuando nosotros nos preguntan, quién eres, nos hablan, siempre contestamos, del ser de hacer, y no del ser del ser, y yo creo que, ahí le podemos dar, una distinción importante, a Edinson, que cuando la próxima vez, que le pregunten, que lo pregunten, desde su ser misional, como lo dices tú, pero para mí, desde que yo aprendía, algo de metafísica, siempre que me hacen, esa pregunta, quién eres, mi respuesta mental, siempre es, yo soy quien yo soy, o sea, porque siempre viene, de ese ser, viene del yo soy, entonces, yo siempre, desde que yo aprendí, metafísica, una de mis, digamos, oraciones, o como lo quieran llamar, declaraciones, que yo hago todas las noches, siempre van abarcadas, al yo soy, yo soy un ser abundante, yo soy salud, yo soy, yo soy, yo soy muchas cosas, y ahí empiezo, pero con ese, yo siempre, yo soy de por medio, y yo soy quien yo soy. Total. Edinson, muchísimas gracias, por haber participado, en el día de hoy, como confitrión del programa. Gracias, muy bien, ustedes. Perfecto. Bueno, César, este tema, estuvo demasiado interesante, y creo que nos pasamos el tiempo, ¿qué le puedes decir aquí a las personas? Bueno, antes de que nos despidamos, recuerden a todas las personas que nos están escuchando, que en Academia del Progreso, punto de progreso, punto de progreso, les tenemos unas clases magistrales increíbles, y ya vas a entender entonces, porque yo decía, porque nosotros enseñamos a las personas a meditar, justamente para que se quiten eso de la cabeza, de cuando están meditando, no lo hagan desde la preocupación, sino lo hagan desde la tranquilidad, nosotros tenemos toda una expedición, para enseñarles a las personas a meditar, tenemos unas clases magistrales gratuitas también, que te enseñan a meditar, te enseñan también las técnicas, tenemos una clase magistral gratuita, de la técnica de liberación emocional, y tenemos una expedición también, que te guía día a día, justamente a través de la técnica de liberación emocional, a liberar tus emociones, y también una clase magistral para siete pasos, para crear una mentalidad de abundancia, que viene conjuntamente con una expedición también, para que puedas cambiar todos los patrones de abundancia, y recuerden que también, si estás, si eres parte de nuestra comunidad, líderes del progreso en acción, mañana vamos a tener también, un taller súper interesante, en cómo convertirte en un imán del dinero, que justamente viene también, con esta parte de la magia cuántica, que estamos hablando el día de hoy, si no eres un líder del progreso todavía en acción, te invito a que te registres, y el enlace es muy fácil, es líderes.progrebo.com, y ahí vas a encontrar toda la información, César, también me habían informado a mi equipo, que tú querías hacerle aquí, un regalo a las personas, entonces, lo que sí, bueno, ese regalo lo vamos a hacer, cuando salga el episodio, y lo vas a poder encontrar, a través de la plataforma, de el, progresandoando, progresandoando.progrebo.com, recuérdense que, como en cada uno de los episodios, siempre les tenemos un recurso, entonces, allí, cuéntanos un poco, acerca de ese, de ese, de ese regalo que nos querías dar. Ok, antes de eso, quería felicitarte, porque la verdad, admiro personas y equipos, como el de equipo de trabajo tuyo, que se desempeñan, y se empeñan, en llevar a cabo, este tipo de misión, que es, no es menos oportuna, porque la verdad, no es menos oportuna, estamos en el, en el momento de la humanidad, clave, para que las labores, como las que tú desarrollas, y tu equipo de trabajo, eh, den fruto, estamos en un momento importantísimo, en la historia de la humanidad, y te felicito, y te agradezco, porque personas como tú, y equipos de trabajo, como el tuyo, son los que permiten, a todos nosotros crecer, ser conscientes, y avanzar, que finalmente, es a lo que vinimos. Yo quería contribuir un poco, y dar un granito de arena, a lo que hacemos todos, eh, regalándoles el coaching, del ser feliz, es un coaching, que, que la verdad, eh, te enseña, te guía, y te orienta, para que alcances la felicidad, te voy a advertir, que como rompo paradigmas, con el coaching, pues, puedes tener al comienzo, cierto, eh, ¿cómo decirlo? Resistencia. Resistencia, porque, te tengo que decir las cosas como son, y en el coaching, te voy a demostrar, que no eres feliz al 100%, pero que debes llegar a hacerlo, para dar el paso siguiente, que es saber amar, y luego, bueno, luego vendrán otras cosas, que seguramente, Alfredo, nos veremos por aquí, hablando de ellas, y ya dirás, cómo será la dinámica, para que accedan al coaching, lo que podemos hacer, se me ocurre una gran idea, y te voy a comprometer aquí, con respecto a eso, para que la mayor cantidad de personas, puedan, eh, optar por ese coaching, ¿qué te parece, si lo agendamos, como una de las sesiones, participativas, que tenemos, como líderes del progreso, en acción, entonces, allí, las personas, que quieran participar, como parte de este coaching, porque recuerden, que líderes del progreso, en líderes del progreso, en acción, son sesiones participativas, no es un podcast, como el que estás escuchando, el día de hoy, allí, entonces, vamos a hacer una sesión, con César Álvarez, de cómo ser feliz, entonces, yo creo que, esa, podemos hacerlo, de esa manera, para que la mayor cantidad, de personas, se, se beneficien, con respecto a esto, aquí tenemos, un par de preguntas, que podemos contestar rápidamente, Mari Carol Peña, nos dice, rutinas diarias, para manifestar, y yo creo que tú, estarías de acuerdo, conmigo aquí, que la rutina más fácil, pero más poderosa, que existe, para que hagas todos los días, que yo la hago, es agradecer, ¿cuál sería la tuya? Sí, sí, total, agradecer, levantar, levantarme, y mi primera palabra es, agradecer, siempre, totalmente, agradece todo aquello, que sí tienes, tanto en las mañanas, como en las noches, y vas a ver, a experimentar, eso, que se llama magia, de por sí, lo interesante de todo esto, es que hay un libro, del secreto, de Rhonda Barnes, que se llama, La Magia, ellos lo titularon, La Magia, y este libro, no hace más nada, que ponerte a agradecer, durante 30 días, todos los días, por lo menos 10 cosas, y ahí, las personas empiezan, a experimentar, una magia increíble, y el secreto, de ese libro, de la magia, simplemente, es una práctica, de agradecimiento diaria, por 30 días, y las personas, experimentan magia, y aquí, Gustavo Cruz, nos dice, de dónde venimos, a qué venimos, y para dónde vamos, mira, eso es una pregunta, bien profunda, que tendríamos, que responderte, en otro podcast, otro programa, es otro programa, para todas las personas, que se conectaron, el día de hoy, muchísimas gracias, por habernos acompañado, recuerden, que esta noche, tenemos también, un programa, con Mabel Katz, acerca de Hoponopono, va a estar bien interesante, también, es a las 7 de la noche, también por, lo pueden ver, por las personas, que están en Facebook, por Facebook, si no te has registrado, para que participes aquí, como participante, del Zoom, lo puedes ver, los detalles, en progrebo.com, eventos, César, de verdad, que muchísimas gracias, por haber estado, con nosotros, el tema estuvo, súper interesante, la verdad, que te confieso, que en cierta manera, tenía cierta curiosidad, cómo se iba, a manejar, este tema, porque es un tema, que para muchas personas, es difícil de entender, pero creo que lo simplificamos, de una manera increíble, y creo que las personas, se fueron con bastante valor, de todo esto, así que muchísimas gracias, por haber contribuido, el día de hoy, con nosotros, con toda el alma, es con toda el alma Alfredo, y obviamente, a todos los participantes, un saludo, y en gratitud, por estar aquí, y a todos los que nos ven, después de grabación, excelente, muchísimas gracias a todos, gracias por haber participado, y nos vemos, en un próximo episodio, gracias César, si será, hasta luego, y así hemos llegado, al final, de este interesante episodio, de nuestro programa, Progresando Ando, te invitamos a visitar, la página web, de nuestro programa, en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos, que hemos creado para ti, para contribuir, en tu crecimiento personal, de igual manera, te invitamos a compartir, este episodio, con todas aquellas personas, que tú sientas, que puedan beneficiarse, con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Coder del Uno, podamos elevar, a todos nuestros hermanos, y hermanas hispanohablantes, gracias. Cont pat angels,